Hola, hola aficionadores, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de Ludus en español y para el canal para todos ustedes. En el día de hoy vamos a estar trayendo un nuevo de éxito para que puedan probar un deck que se vee muy beneficiado por el tema de las facciones durante esta semana que resta. Les recomiendo que si tienen los héroes para poder utilizarlo, utilícenlo porque vamos a estar utilizando tres héroes de la facción de la semana, con lo cual vamos a tener un 30% de daño aumentado justamente en nuestra composición, lo que hace a este deck un deck sumamente competitivo y que ya a mí, por lo menos, me ha dado más de 300 copas. He pasado de las 4.000 a las 4.300 de manera muy pero muy fácil, muy simple, es un deck muy balanceado y que obviamente en este video vamos a estar revisando los detalles, analizándolo un poquito y viendo por qué es que funciona tan pero tan bien. Como siempre, antes de arrancar con el video del día de hoy, recordarles suscribirse, dejar un like y compartir con sus amigos, activar la campanita también para estar al tanto de todo lo nuevo en Ludus y, por supuesto, explicado a todos ustedes en español. Y ahora, si sí les parece, vamos a arrancar con el video del día de hoy. Bien, ya estamos dentro de Ludus, no saben lo que me pasó. Grabé todo el video, 13 minutos de video con una partida épica que habíamos ganado mostrando el deck y no grabé la pantalla de mi teléfono celular. Así que, básicamente, este es el de éxito que les tenía preparados para el día de hoy. Vamos a tener que grabar y esperemos que nos vaya bien, porque además nos había tocado alguien con un porcentaje de la cuenta bastante igual al nuestro. Había una diferencia de 10% más o menos. Le habíamos sacado la partida adelante, uno a uno en vida. Se había sido una partida épica y, bueno, no la grabé. Cosas que pasan. Este es el de éxito que les quería mostrar. Tután Ramón, Don Madronio, Ojo del Rojo, Pesadilla y El Ángel. Y lo que tiene interesante esta composición y que funciona muy bien esta semana en particular. Después no puedo asegurarles que les funcione. Porque son tres héroes que se alimentan muy bien de la bonificación semanal. Aquí tenemos la facción de la semana, los héroes de la Legión de la Oscuridad. Y ahí vemos la unión hacia la fuerza. Cada héroe de la facción de la semana que haya en el mazo otorga a todos los héroes del campo de batalla una bonificación del 10% adicional. Con lo cual, teniendo tres, todas nuestras tropas dentro del tablero van a tener una bonificación del 30% del daño. Es una brutalidad, es muchísimo. Y obviamente, bueno, Nachitos, agrega más de la Legión de la Oscuridad. El tema es que hay que armar también un mazo que sea coherente, ¿no? Si ponemos todos los de la Legión de la Oscuridad, probablemente el mazo no termine de funcionar. Y más allá del daño extra que tengamos, no termine de rendirnos. Este mazo en particular tiene todo, Tután Ramón como nuestro comodín, Domadroño aportando utilidad desde el stun de la definitiva en área. Y además, bueno, las regeneraciones, por supuesto. Y además también tanqueando, Tután Ramón también nos va a tanquear y va a meter daño con los agüesos. Y después tenemos Pesadilla que se hace cargo de la backlane. Ángel que nos va a librar del control de masas y a curar a nuestras tropas. Y después tenemos a Ojo Ultra Rojo que a la distancia va a meter todo el daño necesario. Y que además nos debería aguantar durante las primeras rondas para poder meter muchísimo daño. Sabemos que Ojo Ultra Rojo en el Early Game, o sea, en el juego temprano, en las primeras rondas, es sumamente fuerte. Vamos contra QQ de el Clan Unic Gang. Ok, estamos esperando el rival. Esperemos que conecte, porque si no vamos a tener que buscar de nuevo. No me interesa ganar una partida con el rival AFK y me parece que no va a estar conectando. Me parece que no va a conectar. Ok, vamos a pasar rápido la partida. Y vamos a buscar una nueva, chicos. Esto obviamente va a ser victoria, pero no cuenta. Qué lástima encima, mirá, fíjate. Mejoras épicas que nos tocaban. Vamos a pasar rápidamente. Segunda vida para nosotros. Una lástima además, eh. Una lástima porque además nos había atacado un rival con un porcentaje de la cuenta. Bueno, le llevamos bastante igualmente, eh. Le llevamos bastante porcentaje de la cuenta, con lo cual acá muy probablemente hubiésemos ganado. Igualmente, para su tranquilidad, le he ganado a personas con nivel de tropas muy superior al mío. Poder general de la cuenta también muy superior al mío. Depende mucho cómo juegue nuestro rival, obviamente también. Y ahora, uff, David. 579 de porcentaje general de la cuenta. Nivel de cartas, el genio al 11. Bueno, no les puedo asegurar que ganemos esta partida, chicos. Pero igualmente vamos a intentarlo. Y se van a dar cuenta que, por más que no ganemos, es un deck que funciona y muy bien. Vamos a poner velocidad por 2. Fíjense, nuestro ojo ultra rojo les dije. En early game es imparable. Ojo ultra rojo. Vamos con la debilidad de Don Madronio. Acá ya tenemos para, bueno, una tropita más. Ahí está, perfecto. Vamos a jugar ahí, vamos a jugar ahí. Buen arranque, ¿eh? Buen arranque. Honestamente, no me quejo. Bajamos al ángel acá. Abrimos una pedrita extra. Y yo creo que con esto vamos a continuar. David de Hellfire. Clan que ya conozco. Ya me he cruzado varias veces. En gran torneo también, inclusive. Ya uno, a medida que va jugando, va conociendo a algunos jugadores. Que me cruzo permanentemente. También a algunos clanes también. Que ya se van haciendo muy conocidos. Que están dentro del top también. Bueno, si no funciona actualmente, está en el cupo 88. Ponimos al top. Así que estoy contento por eso. Ah, nos mandamos partida. Ok, bueno. Ahora sí, mandamos partida. Fíjense el daño de ojo ultra rojo, ¿eh? Bueno, él ya tiene a la viña casi en superfusión. Con lo cual, no hay mucho que podamos hacer ahí. Va a ser ronda para él. Ok, don madroñito. Quedamos acomodando por ahí arriba. Perfecto. Nos viene extremadamente bien. Esta peces ya la vamos a bajar acá. Es de un tan ramón ahí. Abrimos una rojita más. Perfecto. Este ojo ultra rojo lo vamos a subir ahí arriba. Y este ahí. Seguimos abriendo piedritas. Que nos viene muy bien para ir acelerando un poquito el proceso. Este ángel lo vamos a subir ahí. Otra piedrita extra. Algunos, a ver, algunas tropas les van a quedar un poquito mal colocadas. Pero después a medida que vayan invocando nuevas, van a poder ir acomodándolas. Y eso no debería preocuparlos mucho, honestamente. Ok, perfecto. Vamos a mandar combate. Él no hizo prácticamente nada esta ronda, ¿eh? Lo cual me sorprende. O si hizo, no lo vi. No le presté atención. Ronda para nosotros, perfecto. Vamos a quedar 4-3 en vidas. Sabía igualmente que yo suelo jugar... Uy, 9. De rojo combatió. Uy, ya nuestra pesadilla nos viene muy bien, chicos, eso. Nos viene muy, pero muy bien eso. Vamos a bajar... Vamos a hacer esto. Vamos a bajar esto ahí para poder impactar en lo que es esa piedra. Vamos a jugar a Tután Ramón ahí arriba. Total, este también lo vamos a utilizar para poder alcanzar la superfusión. Así que no es problema. Vamos a abrir esa piedrita para meterle un poquito más de presión. Si es que podemos asegurar la ronda. A no ser que él consiga ahora alguna superfusión. Que es lo que nos falta a nosotros. Pero creo que no. Creo que estamos bien, ¿eh? Creo que estamos bien. Vamos a mandar combate. Esta ronda debería ser nuestra. Imagino. Sí, sí, sí. Esta ronda es nuestra, pero cómodamente. Va a quedar en dos vidas. Él lo que va a tener que hacer ahora es, básicamente, empezar a quemar piedras. Empezar a quemar fusiones. Empezar a quemar patrones de mejora. Porque no le queda tampoco mucho tiempo dentro de la partida. Y esa presión extra es con lo que vamos a jugar para intentar sacar la partida adelante. Que ya les digo, no es una partida fácil. Por el tema de que él tiene un porcentaje general de la cuenta gigante, enorme. Vamos a jugar esto acá. Vamos a jugar esto ahí. Y acá tenemos superfusión. Y abrimos la piedrita que nos faltaba. Estoy apurando un poquito y estoy quemando algunos patrones de mejora, chicos. Simplemente para meterle presión a él. Porque creo que es la única forma que tenemos de ganarle esta partida. Creo que no hay mucho margen como para poder maniobrar. Él ya tiene dos superfusiones. Acá vamos a conseguir la segunda. De ojo ultra rojo. No nos alcanza para don madroño. Bueno, de hecho sí, eh. De hecho sí. Él ya no va a hacer más nada. Ok, tercera superfusión que consigue. Bien. Acá no la podemos jugar. Y hacer esto así. Conseguimos una superfusión extra. El tema es que tenemos tres superfusiones. Esta ronda la vamos a perder. Pero no importa. No importa. El ángeles cruciaron esta composición, chicos. Básicamente porque nos tiene que curar el sueño que nos provoca Batracio Yurirón. Aprovecho que tiene Batracio Yurirón de su lado como para también poder hacer esta observación. Uy, cuatro extra, eh. Cuatro extra. Elijo eso porque siempre que te enfrentes a rivales que tengan un poder genial de la cuenta tan grande como el que tiene este señor. Todo lo que sean fichas extra, patrones, arrojos combativos extra. Todo eso nos va a dar muchísimo margen de poder seguir mejorando dentro de una partida que de por sí ya está complicada. Vamos a subir esto acá. Creo que vamos a tener que pasar, eh. Creo que no podemos hacer mucho más. Vamos a pasar de ronda. Él nos está esperando al máximo porque obviamente está jugando un poquito con las vidas que le quedan. No vi las mejoras que eligió, no vi los potenciadores de combate que eligió. Y eso es un error porque así como nosotros tenemos el de derrotas, él tiene el de victoria, también vamos a estar en el mismo lugar. O sea, no va a cambiar demasiado. Dale, amigo, ya jugué. Tranquilo. Me está esperando a ver qué hago yo. Pero yo no voy a hacer más nada. Porque claro, una victoria más lo dejaría en una vida. Entonces él está jugando mucho con eso. Yo hago lo mismo, no podemos culparlo honestamente. Pero es que ya le marqué. O sea, generalmente cuando te ponen este moche es como, bueno, flaco, ya jugué. O sea, jugá. Tipo, tranquilo. No te estoy engañando. No te estoy ejerciendo un... No son mind games. O sea, no estoy buscando controlar tu cabeza jugando con eso. Pero bueno, evidentemente no va a jugar. Ya le quedan dos segundos. Va a dejar pasar el tiempo. Esta ronda le va a pertenecer a él, me imagino. A no ser que, bueno, podamos sacarla adelante. Porque estamos 3-3 en superfusiones, eh. Estamos 3-3 en superfusiones. Ojo, suba atrás el hirón. Nos duerme a todas las tropas, eh. Y esto va a ser ronda para él por el batrace el hirón. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Necesito algún ángel más en superfusión. Porque si no suba atrás el hirón, en cuanto nos duerme un ángel, automáticamente ya perdimos. O sea, no podemos hacer mucho más. Ok, acá un tután Ramón que vamos a sacar. Sabroso, sabroso, eh. Sabroso, sabroso. Nosotros estamos jugando muy bien, chicos. O sea, no siento que estemos jugando mal. Con lo cual, si perdemos, dimos nuestro mayor esfuerzo. Ok. Lo que sí nos está costando conseguir es la superfusión de la pesadilla. Eso sí nos está costando conseguir. Y me está preocupando un poco. A ver el que tiene. Claro, ven, la victoria le otorga cuatro de invocación adicional. Es que estamos en la misma. Estamos en la misma. Acá lo mejor que podemos hacer es... Bueno, esta ronda la vamos a dejar pasar porque no hay mucho que podamos hacer. Él todavía no abrió todas las piedras. Pero lo va a poder hacer en la próxima ronda, me imagino. Porque tiene muchísimas fichas de invocación. Cinco superfusiones. Contra cuatro nuestras. Esto va a ser ronda para él. Y nos vamos a jugar todo a nuestra última vida. Uy, partida complicada, ¿eh? Partida muy difícil. Su batera Solirón le está dando todas las victorias. Batera Solirón es que es una tropa que tienen que nerfear urgente. Tienen que nerfear urgente. Próximo cambio de balance. Creo que todos estamos rezando para que ajusticien al batera Solirón. Porque es una auténtica locura lo que puede hacer. Ok. Acá superfusión de ojo ultra rojo. Bien. Acá vamos a conseguir... Una superfusión de pesadilla, chicos. Nivel 66, ¿eh? Nivel 66. Como les digo y como les dije. Estamos haciendo todo bien. Deberíamos poder asegurar la partida. Acá este domedio no vamos a jugar acá abajo. Y después en la última ronda vamos a tener que buscar la segunda superfusión del ángel. No hay mucho que podamos hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Superfusiones. Bueno, seis que va a conseguir ahora. Contra siete nuestras. Vamos a mandar combate. A ver si vamos a llevar esto a una última ronda. Es crucial también eliminar a Kitsune de manera rápida. A ver nuestra pesadilla nivel 66 si hace algo, ¿eh? Ok. No puede ultiar por su Kitsune. Esto va a ser partida para él, ¿eh? No, nos reventó, chicos. Nos reventó. Nos reventó. Pasa que, bueno, un porcentaje general de la cuenta demasiado grande. O sea, nos saca casi un 100%. Ya son porcentajes de cuentas que son muy difíciles de igualar. Pero vamos a jugar otra partida. Igualmente lo dejamos en dos vidas. O sea, no estuvo mal. No estuvo mal. Y vamos contra Ice Cream. Ok. Ice Cream sí tiene 511%. Esta partida sí deberíamos poder sacarla adelante. Así que no se preocupen. Bueno, se rindió. Se rindió. Vamos de vuelta. Va a quedar un video extenso, chicos. Lo sé. Van a ser unos 20 minutos de video. Pero la cosa es que ustedes puedan comprobar que este deck funciona. Y se queden tranquilos. Más allá de que perdimos la partida anterior. Fue por muy poquito. Lo dejamos en dos vidas. Ok. Vamos a mandar esto. Buena suerte que nos dice acá nuestro amigo Damir de Macedonia. Buena suerte. Le vamos a poner. Vamos a ir con el 40% de probabilidad de provocar miedo. Claramente es crucial. Es muy importante esto. Vamos a jugar a Tután Ramón ahí arriba. Vamos a bajar a Ojo Ultra Rojo acá. Ok. Casi no he perdido partidas con este deck, chicos. Créanme que casi no he perdido partidas con este deck. Van a tener que confiar en mí. Después de lo que fue la partida anterior. Ok, acá lo vamos a reventar. Bueno, tenemos una diferencia de 50% aproximadamente de poder general de la cuenta. Con lo cual, bueno, tampoco es tan terrible a comparación de los 100 que nos sacaba nuestro rival de recién. Obviamente en este caso no nos beneficia a nosotros, ¿no? Eso también está bueno aclararlo. Ok. Acá vamos a jugar esto acá. Daríamos una piedrita extra. Bueno, y también tuvimos la mala suerte en la partida anterior que... Nuestro rival sacó la bonificación de las cuatro fichas extra con cada una de las victorias. Eso nos terminó de liquidar, honestamente. Eso nos terminó de liquidar porque no veníamos mal. Y con la mejora, ya les digo, con la mejora de... Vamos a jugar esto ahí y esto ahí. Llegamos un segundo. Con la mejora de las derrotas, podríamos haberle hecho frente, ¿eh? Podríamos haberle hecho frente. Siempre que tengan la posibilidad de optar por mejora rara o épica de lo que son fichas extra por victoria o derrota, frente a un rival que los supera en poder general de la cuenta, son las pocas herramientas que tenemos hoy en día como para poder hacerle frente. Si no, van a perder casi siempre. Ok, bueno, victoria tres fichas. Obviamente, como venimos, nos viene muy bien. Aspiramos a poder seguir ganando dentro del juego. Vamos a bajar este madreñito acá. Eso ahí, perfecto. Vamos a bajar este Tután Ramón ahí. Esto acá, esto acá. Y vamos a dejarlo ahí. Porque no hay mucho que podamos hacer. O sea, podría jugar esto acá, pero no alcanzamos superfusión, que es el nivel 19. Y no me voy a apurar tampoco. O sea, toda la presión la tiene nuestro amigo Damir, 90. Vamos a mandarla como madreñito. Lo viene haciendo bien igualmente, ¿eh? Lo viene haciendo bien igualmente. Ya en cualquier momento va a conseguir... Bueno, de hecho, consiguió la superfusión de la metalera. Con lo cual esta ronda va a ser para él. Superfusión de Tután Ramón también. Y tiene superfusión de Tecnogolem, pero la está holdeando. Y está haciendo realmente muy bien. ¿Cómo viene de winrate? 61% de winrate. Es bueno nuestro amigo, ¿eh? Es bueno nuestro amigo Macedonio que nos hicimos en Ludus. Ok, vamos a jugar esto acá. Esta pesadilla que la tenemos que ubicar siempre en segunda línea, si lo podemos hacer. Y... Acá, ok. Bueno, acá ya tenemos superfusión de Ángel. Vamos a dejar el Ángel acá. Y... Bueno, acá... Vamos a hacer así, así. Tenemos una sola superfusión, ¿eh? ¿Él qué tiene? Ok, él no tiene fichas extra por derrota-victoria. Con lo cual podemos jugar con eso. Vamos a mandar partidas. Esta ronda obviamente va a ser de él. Va a empezar a emparejar poquito a poco el juego. Pero esta ronda en particular creo que va a ser la crucial con la cual... Necesito un corte de pelo urgente, ¿eh? Porque el pelo está descontrolado. Ok. Puede destruir una roca de una. Sí, vamos a ir por esta. Bueno, me hubiese gustado alguna de estas dos de abajo. Pero bueno, es el riesgo que uno corre cuando elige ese potenciador de combate. Vamos a jugar esto ahí. Y tenemos a Don Madroño en superfusión. Perfecto. Bueno, llega en el momento justo de la partida. Lo estábamos necesitando. Y lo estábamos pidiendo. Ok. Estos dos... Tután Ramones que tenemos ahí. Me están complicando un poquito la existencia. Porque me gustaría sacarlos de ahí. No me están permitiendo alcanzar las superfusiones. Ya tiene cuatro superfusiones. Contra solamente dos nuestras, ¿eh? Vamos a darle una rondita más. Vamos a darle una rondita más. Tután Ramón con la ulti. Bien aplicada. El tema es que obviamente no tenemos daño porque nuestros ojos de rojo están tocados. Ok. Bien. Bueno. Es que tengo todos los Tután Ramón acá abajo. Qué molestia, ¿eh? Qué molestia. Ok. Esto lo tenemos que hacer porque si no... Tampoco voy a perder contra este señor. O sea, vamos a jugarle. Esto. Vamos a ponerlo ahí. Tratando de conseguir el mayor patrón de mejora posible. Este ultra rojo lo bajamos ahí. Ok. Superfusión de ultra rojo. Medio forzadas algunas superfusiones. Lo sé. Pero bueno. No, no. Tampoco tenemos mucho margen ya. Uno, dos. Tres, cuatro superfusiones. Contra cuatro de él. Y creo que no puede ser mucho más esta ronda, ¿eh? Ok. A ver si podemos sacar la ronda adelante. Ahora ya deberíamos poder, ¿eh? Si no la sacamos adelante esta ronda, ya me empiezo a preocupar. Don Madroño ultea. Su metalera mucho no puede hacer. Ojo azul la viña que lo está cargando. Bien. Perfecto. Aplicado el fiar de nuestro ojo ultra rojo. Excelente. Ronda para nosotros. Tres fichas de invocación extra. Recordemos el potenciador de combate. Nuestro lután Ramón se va a empezar a regenerar también con los golpes de sus abuesos. Lo cual nos viene muy bien. Vamos a subir esto acá. Esto ahí. Ok. Perfecto. Tenemos superfusión de pesadilla, chicos. Abrimos una roquita más. Esto me sirve para poder bajarlo acá. Un angelito más. Ay. No nos sale angelito de María, ¿eh? No nos sale otro angelito de María. Nos hubiese venido muy bien. Pesadilla que vamos a subir acá igualmente. Podríamos haber aprovechado todo el patrón de mejora ahí abajo. Sí, pero pesadilla a mí siempre me gusta en la segunda posición. En la segunda línea, mejor dicho. Y acá tenemos dos opciones. O dejamos pasar ronda. Él tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco superfusiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco superfusiones nuestras. Él no llega a la de Patrasio Lirón. Y de hecho creo que no va a hacer nada más. Porque vender no puede vender. Porque si vende prácticamente la última ronda la regala. Entonces se va a quedar ahí. Con nosotros podríamos vender esto así. Buscar el ángel que nos falta Y nos sale el ángel, chicos Y nos sale el ángel, chicos Perfecto Superfusión de ángel Y yo creo que acá vamos a terminar de liquidar Nuestro compañero Damir, buena partida Vamos a servirle ahí una copita para brindar Porque esta ronda debería ser nuestra Junto con la partida Ojo, 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 ojo Solavinia Nuestro oculto rojo se mantiene con vida ¿Qué está pasando? La ganamos, ¿no? La ganamos, uy, 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 qué susto Uy, 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 qué susto Se picó al final, chicos Se picó al final, pero esto es partida Para nosotros, fíjense los daños Acá sí, ojo, 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 ojo Ejerciendo mucho, mucho daño 5.5 millones Junto con Solavinia, los que más daño metieron Acá sí teníamos una ventaja De poder general de la cuenta de un 50% Se hace sentir, pero no tanto como el 100% Yo creo que en términos de Poder general de la cuenta Una vez que estamos rondando el 100% Ahí sí se hace notar y mucho Ya un 80%, un 90%, un 110, 120 Se complica muchísimo ganar a una persona Con ese poder general de la cuenta Pero este es el deck Me gustaría que lo prueben Que me dejen en la caja de comentarios ¿Qué opinan del mismo? Es cierto que hemos perdido una partida Ganado una, pero confíen en mí En que he subido de las 4.000 A las 4.300 copas Con este deck Y de manera muy, pero muy fácil Aprovechen esta composición Esta semana Porque después no puedo asegurarles Que funcione Teniendo en cuenta Que se alimenta y mucho Ese 30% extra de daño Que meten nuestras tropas Gracias a Ojo Ultra Rojo Tután Ramón Y la Pesadilla Así que chicos Nada más Hasta acá el video del día de hoy No olviden suscribirse Dejar un like Compartir con sus amigos Para que la comunidad De Ludus En español Siga creciendo Día a día Muchas gracias A todos los que se suscriben A todos los que dejan los likes Es completamente gratis Y ayuda muchísimo A seguir creando Contenido referente al juego Mi nombre es Nachitus Y nos vemos en un próximo video Adiós